Hasta este 5 de noviembre, 33 mujeres han fallecido en Chile víctimas de femicidio y otras 136 han sufrido femicidio frustrado, según informa el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Muchas mujeres se quedan atrapadas en una dinámica cíclica de violencia, que varía en tiempo e intensidad para cada pareja y que se ha denominado ciclo de violencia. Detectar la violencia física o emocional que sufre una persona es generalmente más fácil si nos preocupamos de observar y de escuchar, ya que muchas víctimas no delatarán a su agresor abiertamente, por temor a represalias o a empeorar la situación. Sin embargo, existen señales que permiten detectar una posible situación de violencia intrafamiliar, a las que se debe poner atención para saber si se está inmersa en esta situación o si alguien cercano lo está viviendo. La psicóloga del Centro de la Mujer de San Vicente, Elena Palma, se refirió a las fases que tiene este ciclo de violencia, que son la acumulación de tensión, el estallido de la violencia y la luna de miel, y habla también de estas señales a las que hay que poner atención. El ciclo de la violencia es una teoría que se acuñó en 1978 por Leonor Walker, y este ciclo o este círculo consta de tres fases. En primer lugar hablamos de la acumulación de la tensión. La acumulación de la tensión consta de cuando el agresor va generando de cierta forma temor en su víctima a través de distintas actitudes. Por ejemplo, miradas, manipulación. También hablamos de esto cuando la mujer empieza a sentir este miedo de que algo peor puede ocurrir, de que hay algo que se pueda desencadenar más allá. Lo principal de esta fase es que el agresor cada vez va como en aumento. Posteriormente hablamos de cuando se desencadena la violencia, que esta es la segunda fase, cuando ocurre el golpe, cuando ocurre también el maltrato psicológico, los gritos, los insultos, los malos tratos en cualquiera de sus términos. Incluso podemos hablar de violencia sexual en este ámbito. Y posteriormente pasamos a una fase de luna de miel. La luna de miel es cuando el agresor pide perdón, cuando promete que no lo va a hacer nunca más, cuando le pide a la víctima que lo ayude a cambiar porque es la única que lo puede salvar. La mujer cree en esta petición de perdón, cree en esta palabra y cree también en su pareja de que nunca más va a suceder. Sin embargo, cuando hablamos de ciclo es que esto vuelva a ocurrir. Pasamos nuevamente a la etapa de acumulación de la tensión. Y cuando hablamos de esto es como mantener una olla a presión. Sabemos que en algún momento algo se va a desencadenar. Ya que en muchas ocasiones la conducta del agresor va acompañada por actitudes de arrepentimiento y cariño que contrastan marcadamente con el lado violento, se provoca en la mujer un profundo estado de confusión. Recién cuando este ciclo se repite en numerosas ocasiones, la mujer logra reconocer el carácter abusivo y degradante de la relación de pareja. Y cuando se plantea la posibilidad de buscar ayuda para romper el ciclo de violencia. Cuando hablamos también de este ciclo, hacemos referencia a que cada vez las fases son más cortas. Incluso, la luna de miel puede llegar a desaparecer y los hechos de violencia son cada vez más graves pasando así también a hablar de una espiral del ciclo de la violencia. Donde la violencia, como les decía, cada vez se va manifestando en situaciones más violentas, más graves y cada vez se van haciendo más breves, más cortos de tiempo estas fases. Y también esto puede terminar en un femicidio si es que no se detiene. La clave de hoy hablar de esto es que mujer, también tú te puedas dar cuenta de que eres víctima de este ciclo de la violencia. Puedas hablar, pedir ayuda. El centro de la mujer se encuentra en el pasaje Javier Prado Amor, en San Vicente. Y también puedes llamar al 1455, que es un fono de línea de ayuda de Sernamex. Mujer, rompe este ciclo. Mujer, rompe este ciclo. Mujer, rompe este ciclo. Mujer, rompe este ciclo.